Oscar S. alias el Joker de 41 años fue detenido por personal de seguridad pública uniformados hacia un recorrido de seguridad en la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas, centro de operaciones del grupo delictivo, cuando detectaron a un hombre que trató de evadirlos, por lo que apegados a los protocolos le hicieron una revisión en la que encontraron 25 envoltorios con una pasta negra con características de heroína, 34 bolsas con apariencia de cocaína y también aproximadamente 500 gramos de hierba seca, marihuana. De acuerdo con información de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, el Joker pertenece a la banda conocida como La Tita, que opera desde el año 2000 y se convirtió en uno de los principales distribuidores de heroína en la ciudad de Puebla con una venta diaria de hasta 3.000 dosis.